¡Hola chicos! Y bienvenidos a... ¡Reseñas de OnlyFans para toda la familia! El día de hoy veremos el OnlyFans de... ¡Bad Boonies! ¡Ah! ¡Bad Baby! Bad Baby o Daniel Bregoli, como tal vez ustedes ya sepan, abrió su OnlyFans y rompió el record que tenía Bella Throne de hacer un millón de dólares en 24 horas, mientras que ella lo hizo en 6 horas. Pero entonces, ¿qué tan bueno está este OnlyFans o por qué consiguió tanto dinero en tan pocas horas? Pues el costo de las suscripciones es de las más caras que he visto con un precio de $23,99 dólares. Pero yo sé que no todos tenemos el dinero para averiguar esto y es por eso, amigos, que yo utilicé mis últimos ahorros para la universidad para poderles comprar este OnlyFans. Y este video les va a servir por si es que ustedes estaban ahorrando o si quieren saber si es una buena compra o si mejor van y se compran. ¡El pase de batalla de Fortnite! Pero para saber de qué calidad es este OnlyFans, vamos a calificarlo en 5 categorías. Felicidad por precio, originalidad, exclusividad, calidad por precio y quiénes sí deberían comprarlo. Pero ya con todo esto dicho, vayamos y hagamos la reseña al OnlyFans de Bad Baby. Para empezar, al comprar el OnlyFans de Bad Baby recibes un mensaje de bienvenida y por si quieres darle un tip o una propina extra es opcional. Una vez que ya estás dentro y te pones a indagar hasta la primera publicación que ya hizo, aquí podemos recibir muchísima información acerca de su contenido que va a ser en el futuro, pero... También nos confirma un punto muy crítico que les voy a estar trayendo en el video, pero ahorita vamos a eso. En la publicación nos dice, Mi primer día en OnlyFans, te prometo que estaré posteando lo que yo chico... ¡Qué grosera! Y recuerden chicos, digan no a las groserías. Quiera, cuando yo quiera. Posteos y borrados también, por supuesto. Uf, pero qué gran bienvenida, ¿verdad? En cuanto a las fotos, no son muchas fotos, solamente hay como unas 3 o 5. Pero para ser honesto, las fotos que tiene aquí no valen para nada la pena, ya que las que tienen su Instagram están muchísimo mejores que las que tiene ahí en OnlyFans. La diferencia aquí es que las fotos que tienen OnlyFans pareciera que... que un pervertido las tomó mientras ella no se daba cuenta, mientras que en Instagram ella hasta le echa más... para tener más likes. Pero ahora que ya tenemos esa pequeña introducción, vamos a empezar a calificar con esta primera categoría que es... ¡Felicidad por precio! En la escala del himno al 10 con este contenido que tenemos, la verdad es que no llegaría muy alto. Este contenido más bien te da una vibra de que ella está tratando de hacer fotos y videos para llenar su OnlyFans con cosas sexys, por lo que se ve muy forzado y más bien te dan esas vibras de que ella está tratando de hacer dinero que complacernos como suscriptores. Pero este contenido no está tan mal. Digo, tiene buen cuerpo, tiene buen equipamiento para que se vean bien las fotos, pero en realidad no vale para nada esos 24 dólares. Por lo que en esta categoría de... ¡Felicidad por precio! Yo le daría un... ¡4 de 10! Continuando con la originalidad. La originalidad es muy importante para sobresalir ante los demás, pero como lo mencionado anteriormente, este OnlyFans está más bien hecho para hacer dinero y te puedes dar mucha cuenta de esto con la poca originalidad que tiene el contenido. Y una prueba muy grande de esto es que si te quieres dar una idea más o menos de qué es lo que hay de fotos y videos en su OnlyFans, simplemente ve y visita su Instagram y ve el video que ella hizo para promocionarlo que ya está abierto y... ya casi viste el 90% de lo que tiene en su Instagram. En serio, esto es casi el 90% de lo que tiene ahí en su OnlyFans. Los videos son un poco más largos dentro de OnlyFans, obviamente, pero pues aún así no duran mucho. Duran como de unos 15 a 20 segundos máximo. La mayoría de estos videos están grabados dentro de su mansión, pero uno de los aspectos que vi que le restó muchísimo en cuanto a la originalidad que tiene este contenido es que tiene varias publicaciones en donde está en el baño. Y pues puede que algunos de ustedes digan, ¿y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Que en el fondo se puede ver que está el papel para limpiarse y la taza, la taza abierta. No sé ustedes, pero al menos para mí me hace pensar que ella le estaba dando burro a la taza cuando de repente dijo Me voy a grabar un video para mi OnlyFans. No, hombre, y aparte de eso como que hasta puedes oler el video. Pero en los demás videos que ella tiene en donde no está en el baño, ella simplemente aparece posando para la cámara en su cuarto o en ciertas áreas de su mansión que te hacen sentir pobre. Así que en la escala del 1 al 10 para su originalidad le doy un... Un 2. Ya que no se ve que este OnlyFans haya sido muy bien pensado o estructurado, simplemente se ve que lo hicieron por money. ¡Exclusividad! En la exclusividad estamos buscando que al comprar esta membresía te sientas especial o distinto de ver el contenido gratis que hay de ella a comparación de este contenido por el que tienes que pagar. Y por lo que hemos hablado hasta ahora, pues... Hay muchísimas mejores cosas en su Instagram y son gratis. Pero puede que con el tiempo ella vaya mejorando y se haga contenido con el cual te sientas más exclusivo y dentro de OnlyFans y no tanto estafado. Por lo que al comprar este OnlyFans no te vas a sentir para nada exclusivo. Por lo que la prueba de exclusividad no la pasa. Ahora uno de los aspectos más importantes. Calidad por precio. Si tomamos en cuenta todos los aspectos que hemos estado calificando hasta ahora, esa calidad por precio no existe, no está ahí. Mi dinero... En lo personal, su precio que tiene está muy alto para lo que tiene de contenido y no me refiero a la cantidad, sino a la calidad del contenido. Para este precio entendería muy bien que, imagínense, hubiera simplemente 5 publicaciones, pero aunque sea 3 de esas 5 publicaciones estuvieran... Ay... Si fuera así, sí me sentiría muy bien de pagar esos 24 dólares. Pero por lo que hay actualmente en su página, del 1 al 10 en la calidad por precio le doy un... Un 4. Si costara menos, aunque sea unos 12 o 15 dólares, sí le daría un 6 de 10. Como dije, ella tiene un buen cuerpo y un buen equipamiento para poder hacer que este contenido se llegue a ver... Pero no lo hizo. Igualmente puede que con el tiempo ella vaya mejorando en esta categoría, pero por ahora, amigos, no se los recomiendo comprar. Para nada. Pero entonces, ¿quiénes sí deberían comprar este OnlyFans? Si tienes dinero y tienes curiosidad de ver qué es lo que hay adentro, adelante, amigo. Pero de lo contrario, te vas a sentir estafado y vas a creer que te regresen tu dinero para aunque sea comprarte unos chetos. Si eres un gran fanático de Bad Baby o has tenido fantasías con ella, sí, puede servir. Si te gustan las mujeres que son de baja estatura, tienen algo de curvas y tienen varios tatuajes de mariposas, también, amigo, ve y chécala. Puede ser una compra muy interesante para ti. Pero por lo general, yo vería esta compra más bien como un lujo que por la utilidad que le vas a dar al contenido. Por lo que en conclusión, a este OnlyFans en general le doy un... 4 de 10. Por esos 24 dólares obtienes, por ahora, tus 13 publicaciones, aunque puede que las vaya borrando, como vimos en su primera publicación que ella hizo, y honestamente yo te recomendaría que te compraras otra cosa o a menos que seas un verdadero fanático de ella, pues ahí tú sabes qué haces.